¿Qué hace Alejandro en sus ratos libres? En Bogotá me la paso en la avenida Chile, eso es de cine en Colombia, entonces allá el cine es independiente, ya no encuentras una película comercial, esa es como una de mis segunda o tercera casas. En el teatro, me la paso mucho en el teatro, nosotros tenemos una compañía, entonces es el clan de los decididos, abundamos con Mateo Estibel, Berlí, el parcero mío, André Felipe Torres, entonces es un centro de experimentación con Manuel Sarmiento, Juan Arboleda, con muchos actores y siempre estamos entrenando en las noches, en la guapa. Bueno, me encantan mucho los libros de literatura, entonces aprovecho siempre, me ven con un libro, siempre estoy leyendo, siempre estoy como en ese proceso de búsqueda, de tener un lenguaje mucho más universal, pero sí, soy absolutamente letánico, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo también, o sea, yo no, no, si me preguntan por rumba, no soy un tipo rumbero, puedo estar en mi casa, tomarme un buen vino, preparar una buena comida, ya, pero no soy un tipo de otras cosas, eso es mi gran éxtasis. Cuando llego a la webcam, ¿qué personaje está preparando ahorita Alejandro? Ok, ahora estreno, la última semana de septiembre, con Quique Mendoza y Manuel Sarmiento, una obra que se llama Despachados, de un escritor español, ahora estoy buscando mucho el teatro, para mí el teatro es el tempo del actor y es lo que más en estos momentos de mi vida quiero hacer, porque uno descubre con el tiempo que no todo puede ser, o sea, no la actuación, no el cine, todo es fácil, porque uno llega en un momento donde entra en una zona de confort, el teatro te da la oportunidad de conflictuar, entonces uno ama eso porque el teatro lo conflictúa, porque uno busca el tono de ese personaje durante dos meses, durante ese mes de lectura, de buscar, de entender el texto, de entender la partitura, entonces uno empieza a entrar en unos conflictos que realmente ya los otros campos, no es que no lo den, sino que básicamente lo que sucede es que el teatro te da el tiempo, te da el tiempo. Mi última película que fue Tiempo Perdido, que hice 180 segundos, es como la película que hemos tenido todos unos meses, casi un año de tener los personajes en la cabeza, tenerlos en la cabeza, de buscarlos, de estudiarlos, de trabajar con el director, de apasionarse uno, no siempre pasa eso, la televisión tienes que hacerla ya, entonces el teatro como que te da eso, entonces estoy haciendo eso, la estrenamos en Hombre Mono en Bogotá, en la sala Hombre Mono que es de Quique Mendoza, eso por un lado y ahí mismo desde el 30 de octubre estaremos haciendo microteatro, no se puede hablar de microteatro porque el microteatro está patentado, los derechos de autor de eso lo tienen los españoles, en plena crisis se inventaron eso, el microteatro, pero digamos que Casensamble le habla como, lo llama como shots para impuntuales, otro grupo que es muy bueno, lo llama La Maldita Vanidad, lo llaman La Clínica, nosotros estamos buscando ese nombre, de pronto va a ser el teatro Las Puertas Abiertas, donde la gente entra con sus textos, los actores y hacemos como espacio de 15 minutos, yo voy a dirigir a mi maestro Alfonso Ortiz y a Victoria Hernández, la que hace la teniente en la prepago, voy a dirigirlos a ellos y voy a estar en temporada con la otra obra. Entonces a mí sí siempre me ha parecido importante el teatro y además cuando yo empecé a estudiar, ese fue como mi primer acercamiento, con Di Pietro, con Las Tablas. ¿Y en esta obra qué personaje va? Ok, en esta obra, ese personaje también es divertidísimo porque es una obra de mucha conspiración, de dos amigos íntimos que se guardan dos secretos y un día deciden confesarlos, sacarlos a la luz, pero los dos saben de qué va, pero entonces están timando, están jugando timando, es una relación de estatus, solo dos actores en escena, es una obra absolutamente intimista, ahí muy sobria, es un personaje humano, muy chévere, buena vida, gomelazo, siempre se ha tomado la vida como con calma y el otro cambió, el otro cogió otro estatus, se volvió empresario, este dejó los sueños, el mío no, el mío sigue creyendo en los sueños, y el otro se acartó, ¿no?, de alguna manera, entonces ese va a ser Diego en esta obra. Tenemos más preguntas aquí, la primera dice, Alejo, tengo un cortometraje animado en 3D que involucra los mitos y leyendas, ¿dónde le puedo enviar la historia? Ah, bueno, buenísimo, parcero, esto, si quieres pues, Alejandro, alejandro, arroba, laguapathims.com, alejandro, arroba, laguapathims.com, puede ser, o me hablas por el Twitter que es alejoaguilar82, y ya, pero yo creo que con el correo de la guapa, ahí me puedes enviar y ahí hablamos de uno. Bueno, hay otra pregunta que dice, Alejandro, ¿considera que su apariencia le ha ayudado para lograr entrar a la actuación o que ha sido solamente talento? Vamos a preguntar primero, ¿cuál es mi apariencia? Listo, pero ¿consideras que de pronto ha ayudado algo o no? No, pero pues es que, por eso quiero saber, esa pregunta es de cómo me ve ella a mí, o cómo me ve, por eso para mí… Dicen que sí es atractivo. Yo soy atractivo, ok, no, yo creo que no, yo creo que no porque realmente yo no mido 1.87, de una vez, admitifico esto, para que se demoralicen, mido 1.74, pues miren, o sea, yo no tengo ni ojos azules, yo no soy, no tengo, no, o sea, yo no hago parte de ese canon de belleza que se busca, eso hace parte de, pero digamos que, repito, ese no es el camino, ni uno se tiene que meter eso en la cabeza. Entonces, preocuparse por el talento es como preocuparse por la estatura, uno lo tiene o no lo tiene. Mario Ganejete decía que la belleza se acostumbra a los ojos de su ser amado, entonces lo que para ti es bonito, para mí no. Y por otro lado, lo que yo sí creo es que, en ese camino de uno entender cuál es su casting, eso no sufre mucho, porque uno se va a encontrar como hay de 1.87 ojos azules con la nariz bonita, o sea, yo no tengo ya nariz bonita, soy narizón, tengo una oreja más grande que la otra, soy ojeroso, esa es mi manera, o sea, yo no le aposté a eso. Tal vez, de repente, lo que te puedo generar es un orgasmo cerebral. Eso sí, tal vez, porque la gente si cultiva su intelecto u otras cosas y despierta otro tipo de magia, otra aura, pero el resto no, yo no, y no, no crean que porque son chiquitos o porque son, o si no, yo no tendría trabajo, o si no, tantos actores, Forrest Whitaker que tiene el ojo así, pues no tendría trabajo. En el mundo hay actores que no son bellos, pero se vuelven bellos a partir de su atractivo, de su sex appeal, de ese veneno, champagne, se vuelven bellos, tipos atractivos. Ahora hay otros como George Clooney que son bellísimos, pero cultivaron su intelecto, entonces escriben, dirigen, van allá, Ben Affleck desde que empezó con Matt Damon, era un niño bonito, ahora dirige, escribe, gana un Oscar, hace algo, son genialidades, pero a partir del estudio, de la búsqueda. Entonces, ¿cuál considera Alejandro que es su sex appeal? Pues que usted me pone unas cuestiones muy raras, no, no, mi sex appeal no sé, tal vez puede ser que yo tengo una mirada intensa, como tengo como bastante intensidad en la mirada, tengo como mi centro, está como acá, pero no, yo no, no sé, ¿cuál es? No, 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 me la imaginas. Ah, bueno, yo creí que sabías. Listo, pues de esta manera llegamos ya al final de nuestra webcam, agradecemos precisamente a todas las personas que estuvieron aquí pendientes de lo que sucede, de lo que está hablando Alejandro Aguilar y precisamente, pues de las preguntas. Alejandro, pues muchas gracias por estar aquí en la webcam en el nuevo día. No, gracias a ustedes, Dios les bendiga, los esperamos desde el 1 de noviembre en la sala de cine con la justa medida, pronto estrenaremos Tiempo Perdido, que es una de mis primeras películas que hice con Alexander Giraldo, qué más les digo, no, Dios les bendiga, se les quiere mucho estar editando un taller en la agencia de Ángela Polanco, 21, 22 y 23 de septiembre, está muy económico, está como por, creo que si no estoy mal, 250 mil, vamos a estar unos tres días, no me gusta hacer esto, siempre lo hago con mi maestro que es Alfonso Ortiz, pero me parece importante hacerlo con la ciudad, pero también tiene ese costo, no es para uno volverse millonario, sino también para que la gente entienda que los que decidimos un día a partir de Ibagué, nos tocó lucharla ya y eso cuesta. Entonces tampoco lo podemos regalar, pero tampoco queremos ser millonario, no me interesa, pero sí me interesa como se, empezar a sembrar y existe como la idea de montar una academia de actuación y como montar como la sede y que yo sea como uno de los directores generales, entonces de que Ángela Polanco me lo ofreció, pues le dije, bueno, hagámoslo, requiere de tiempo, requiere de un tiempo mío venirme y es lo último que puedo hacer como hasta septiembre porque empieza la temporada, entonces ya hasta diciembre seré libre, entonces ahí sí puedo viajar y eso, entonces vamos a aprovechar el 29, 22 y 23, el taller habla sobre los estados de emocionalidad minimalista y sobre entender los tres lenguajes, que la gente siempre se pregunta, es que yo estudio teatro, sí, pero ¿qué es ser un actor de teatro? No es que yo estudio televisión y no soy actor de teatro, los tres lenguajes tienen la misma esencia, los tres son lo mismo, el lenguaje, la televisión, el cine y el teatro, uno convence o no convence, punto, o eres bueno actor o eres mal actor, lo que los hace distintos son restricciones técnicas, entonces es un taller más como para que la gente entienda eso, entonces nada, ahí los estamos invitando y nos vemos ahí. ¿Estarían solo nuestro taller o hay nuestro taller? Sí, solo yo, pues como ese intento de hacerlo por ahora yo, la próxima vez queremos traernos como ya Alfonso, en la próxima quiero traerme ya otro compañero y empezar como a traer eso y que se vuelva como una sede, como un satélite donde funcione eso, porque me parece importante que no sigan creyendo que es tan fácil, que un modelo es un modelo muchachos, de verdad, es que modela es un modelo, es así de punto, el actor es un actor, el actor es el que decir es el actor más allá de la foto, más allá de la farandulería, más allá de todo eso, un actor lo que tiene que pensar es en ser un buen actor, siempre estarse reinventando, leyendo, viendo cine, estudiando, entonces por eso me parece importante como hacerlo acá, porque la gente llega allá creyendo que uno llega a ganar de bonito o de atractivo y no, allá hay unos más bonitos que uno. Dice, pues finalizamos nuestra webcam, nos esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias. Gracias.